Descubre el científico dentro de ti en el evento STEM más grande de Phoenix desde casa. Cox Communications y la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Phoenix presentan Connect to STEM. La diversión comienza con un espectacular evento inaugural virtual el 30 de enero a las 10 de la mañana. No te pierdas de aquí ir a Wildcat Play Hospital, el desafío Escape the Room de la Escuela de Medicina, las presentaciones de baile de Be Kind Crew y mucho más. Inscríbete en línea y participa automáticamente en el sorteo de un iPad. ¡Gracias!